Empiezan a verse las primeras luces del día en Buñol. Sus vecinos comienzan a tomar las calles. Es un nuevo día en esta población de la olla de Buñolchiva. Los comercios abren sus puertas para afrontar una nueva jornada de trabajo y otra jornada de colegio para los pequeños. Pequeños y mayores que volverán a disfrutar de un fin de semana de fiesta porque llega la feria, con un nombre largo pero importante, la Feria de Comercio, Turismo, Gastronomía y Empleo. Porque en Buñol todas esas cosas son importantes. Buñol ha sido tradicionalmente conocido por dos motivos, su potente vertiente industrial y su famosa tomatina. Todos saben en qué consiste, cuándo se celebra y la fiesta llega a traspasar fronteras. Pero Buñol quiere ir más allá y quiere conquistar al público el resto del año. Fue una feria que nació en el año 2006 por medio del entonces alcalde Fernando Giraldós y la Asociación de Comerciantes, pero cada vez son más los sectores que quieren estar involucrados en la feria. Cada vez somos más conscientes en Buñol de que el turismo, de que la gastronomía, de que el comercio, de que los servicios tienen que ser uno de los motores económicos de nuestro pueblo. Y eso yo creo que lo hemos interiorizado porque los que queremos a Buñol, los que queremos la olla de Buñol-Chiva, pues entendemos que tenemos que ir en esa dirección. La Concejalía de Comercio y Turismo trabaja codo a codo con la empresa pública Buinsa, encargada de coordinar la feria. En este caso, nosotros colaboremos en tanto en la organización en el comerciante, como ayuda después en la tramitación de subvenciones, y otras consultas jurídicas o legales que quieren hacer esos propios establecimientos o membres de la asociación o a tres que no son en Mosatros. Tras la experiencia de otros años, saben que la cita que atrae a miles de visitantes de fuera y dentro de la comarca es el mejor de los escaparates de la localidad. Hace falta que se nos conozca, hace falta que se nos vea y hace falta que la gente empiece a tener ilusión por trabajar y por tener abierto su comercio, y eso es importante. Y si se muestran sus comercios, su cultura y sus ofertas turísticas, también es momento de presumir de gastronomía, con los tradicionales ateros de la comarca. Hacemos cinco o seis platos de comida para unos 400 o 500 personas. Entonces, cada año más, este año un poquito más. El día de la feria haremos gazpacho, manchego, tomate frito, habas, conejo en escabeche, caldereta de jabalí, por supuesto. Prácticamente cuando se clausura una feria, al día siguiente, la población se levanta de nuevo para empezar a organizar la cita del año próximo. Hay mucho trabajo entre bambalinas, trabajo del que no se ve, pero que se plasma en el resultado final. Uno de los principales objetivos es buscar los apoyos de la administración. El XEU lo tenemos muy claro, saben lo que quieren y a dónde quieren ir. Que es un referente a nivel de fires comarcales, porque efectivamente cumplirse el papel de, durante un cap de semana del mes de maig, aglutinar toda la oferta comercial de Buñol y de los pueblos del Voltán. Cada año que pasa la feria crecen participantes y en visitantes. Por eso para la gran cita es importante una buena coordinación en cuanto a seguridad. Protección Civil y Policía Local se encargan de supervisar los planes para que la única noticia que deje el encuentro sea su éxito. Nosotros empezamos una semana antes de iniciar la feria del comercio, puesto que tenemos que preparar la situación donde van ubicadas las casetas. Pues estamos durante toda la feria, digamos, vigilando, en caso de que ocurriese algo, pues estar preparados para lo que pueda ocurrir. Ver el impulso que se está dando desde Winsa, desde la Asociación de Empresiones Autónomos, haciendo trabajos en diferentes sectores, siendo un poco el motor económico en estos momentos de Buñol, pues es algo que reconforta, ¿no?, como concejal. Buñol sigue con su vida, con sus gentes, con sus tiendas, con sus calles con bullicio y tranquilidad a la par. Ese pueblo de interior con el cartel de abierto todo el año. Pasen y vean, Buñol tiene todo un mundo por descubrir.